Amigos de la Michita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airolarte en su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali. Muchachos, ya se suscribieron, ya activaron la campanita, háganlo, no pierdan más tiempo, así van a poder participar en todos nuestros sorteos, ¿cierto? Y además de eso van a tener todas las transmisiones que ustedes quieren de la América de Cali, todo, todo aquí en un solo lugar, las entrevistas, los análisis, los videos y cómo participan en esos sorteos, pues imagínense que nosotros llevamos más de 30 ganadores, somos el único canal que premia tanto a sus seguidores, ustedes simplemente se suscriben al canal, háganlo de una vez, yo los espero, ¿listo? Muy bien, muy bien, además de eso, de suscribirse, ustedes cogen y aprovechan y de una vez hacen algo muy importante, que es llegar y aprovechar, activan esa campanita y la campanita les va a avisar cuando hay sorteo en el canal de La Mechita, ¿ok? Y ustedes entran al sorteo, muy tranquilitos, cogen de una vez en ese sorteo y contestan una preguntita a las que hacemos en el chat de YouTube y así ganan, sin tanta milonga, que vamos a hacer una dinámica, qué patatín, qué patatán, no, no, nada de eso muchachos, aquí es sencillito, eso sí tienen que seguir nuestras redes, el grupo y la página de Facebook de La Mechita Pasión de un Pueblo y las de nuestros patrocinadores, María Antonia Escande y la tienda Pasión Americana, recuerden de una vez su me gusta aquí, así nos ayudan a compartir el video en todas sus redes, en WhatsApp, en los grupos, en Facebook, en las páginas de los grupos y en Twitter. Bueno muchachos, una noticia que nos pone contentos fuera del partido de ayer, que de verdad nos dejó felices con la victoria, porque América ya con 25 se sigue acercando afortunadamente a la puntuación requerida para poder clasificar a los 8, fuera de eso suma en reclasificación, no nos podemos olvidar de lo importante que es la reclasificación, cierto, para torneos internacionales y América en este momento está en el camino correcto hacia las dos cosas. Ok, un partido que era muy importante para América, que era muy importante para Pereira también, esas aspiraciones de clasificar, que América al final supo sortear a pesar de que tuvo muchas opciones y no marcó, pero ya ese partido es cosa del pasado, ya lo que se viene muchachos, es otro partido muy importante para América, que es el partido de este jueves a las 8 y 20, que es Millonarios América, un clásico por donde se le mire, cierto, en la historia del fútbol colombiano, y bueno, había un tema que venía preocupando en América bastante, y era el tema arbitral, por eso América puso una queja, lo que pasó con este señor Arisa, es cierto, en los últimos arbitraje también y Mestrosa, decisiones del par que no gustaron, que no fueron las más, este, digamos que justas, y pues obviamente América, desde su directiva, presentó una queja formal, donde no dio nombres, fue muy escueto y comunicado, muy general, pero buscaba exactamente ir registrando, evidenciando lo que va pasando para armar un caso importante en su momento, igual el arbitraje de ayer, estuvo bien el arbitro, dejaba jugar, si me pareció, que por ahí hubo una falta contra Diego Faique, que era de roja, como también, afortunadamente, nuestro Kevin Andrade, se salvó de la expulsión por doble amarilla en un contragolpe, donde hizo falta, pero, también hay que decir, que en este caso, la gente del Pereira llegó un, un, ¿cómo es que se llama?, un, este, un penal, que para mí, nunca existió, sobre el jugador, en un penal, no, una falta ofensiva en el gol de América, en el segundo, sobre el jugador Jason Perea, que para mí, la verdad, nunca existió, ok, entonces, ese arbitraje estuvo bien, pero, había la preocupación, latente, de qué iba a pasar con Millonarios América, y hay buenas noticias, porque creo que han escogido a la persona correcta, para pitar, ya, ya, hay, eh, terna arbitral designada, se supo quiénes estarán a cargo del VAR, eh, un partido donde habrá muchas jugadas para analizar, esperamos que sea un partido limpio, que no vayamos a tener problemas de, de juego fuerte y todo eso, eh, pero es muy importante este juego, se va a jugar en el Campín, a las ocho y veinte, y va a ser pitado, por el que diría yo, es el mejor árbitro de Colombia, el señor Wilma Roldán, ¿cierto?, acompañado por David Fuentes, Josan Brano, Wander Mosquera, y el que manejara el VAR, será John Perdomo, y el VAR, Jair Cárdenas. Si nos vamos a los datos, Roldán ha pitado en varias oportunidades este encuentro, ya, y, eh, durante esos cinco encuentros, este, se han presentado muy buenos resultados para América, y son favorables para el equipo Roldán, dos triunfos de América, dos empates, y una victoria de millonarios. El último compromiso de estos fue el veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, y ganamos dos a uno en la ciudad de Cali, algo muy bueno. Ya, el último partido que se jugó en Bogotá, quedó Millonarios dos, América dos, ¿cierto? Y, en esa ocasión, los goles fueron de Carlos Gómez, Jader Valencia, y por América, que fue el semestre pasado, marca Juan David Pérez y Daniel Mosquera. Bueno, esto se jugó el veinticuatro de septiembre del dos mil veintidós. Eh, creo que la queja de la América, en primera instancia, ha surtido su efecto, ya, ha surtido su efecto, y, eh, por eso la designación de Roldán, ojo con esto, ¿no? El hecho de que Roldán pita ante Millonarios, lo inhabilita de inmediato para pitar ante el equipo del Cali, y no podrá estar en el Clásico, pero al menos estará con Millonarios, a mí me gusta. Yo lo leo, es una buena noticia para América, no es un árbitro localista, es un árbitro objetivo, y que nos ha ido bien con él como árbitro. Leo sus comentarios, ¿les gusta? ¿Qué otro árbitro les hubiera gustado? Bueno, ¿les hubiera gustado más bien en el Clásico? Bueno, en fin, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Paso en el Pueblo, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.